A don Gilbert Picado le dijeron que tenía dos meses de vida, pero un trasplante de riñón le dio la oportunidad de continuar viviendo. Él fue parte de la actividad que se realizó este 20 de junio en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, para conmemorar la Semana por la Cultura para la donación de órganos y tejidos. Demasiado, demasiado, porque esto para uno que lo ha vivido en carne propia es algo increíble. Saber que ya uno lo que tiene son dos meses de vida, porque eso me dieron a mí cuando me hicieron el trasplante. Y ese trasplante lo fui llevando, lo fui llevando, me duró 21 años. A los 21 años murió mi hermano y murió el riñón, algo curioso. Y ahora ya adentro a la etapa de pirotomeo, que con ese estoy, con el riñón artificial. Ya si no hubieran hecho eso conmigo, tuviera más de 23 años de estar espaldeando, ya no existieran. Muy duros, muy duros. Y el que no sabe, me gustaría que por lo menos sintiera lo que uno siente cuando uno está enfermo, de eso que ya uno siente que ya no da más. Y cuando comienza a dializarlo, cómo va agarrando vida uno, hasta el momento que ya se siente normal, que se siente otro. Don Ernesto también recibió un trasplante, en su caso, hace siete meses. Yo soy un paciente de trasplante de riñón. Tengo siete meses que me trasplantaron. De ahí de trasplante estuve con suero cuatro años, haciendo mi diálisis. Y por dicha, una sobrina mía me donó el riñón. Y ya, y ahora tengo siete meses y estoy muy bien. Ya me recuperé de todo. Ya tengo una actividad más igual que antes. Ya no padezco tanto. Le agradezco mucho a ella, a los doctores y a las enfermeras que me atendieron. Le agradezco mucho porque es esa calidad de vida que tengo otra vez, que es otra oportunidad que no tengo. Me estoy cuidando bastante. Y la verdad que sí, que eso es muy bueno, que la gente done relaciones, rígados, lo que puedan, porque es una cosa muy buena. Que le ayuda a uno mucho, por lo menos, tener su poco la calidad de vida. Y todo bien, gracias a Dios, ahí vamos luchándola. Doña Maricel y Darlene tomaron la decisión de donar vida. Una donó un riñón hace algunos meses. Y la otra está en el proceso. Es inexplicable ver la salud que él adquiere después de la donación, sin miedo. Mucha gente teme, ¿verdad?, quedarse con un riñón y pensar en que en algún momento, pues, si me enfermo. No hay que pensar así. Hay que saber que si yo voy a dar salud a otra persona, voy a tener salud también y cuidarme 100%, ¿verdad? Vivir ese resto que queda de vida, pues, sanamente. Comiendo bien, tomando mucha agua, aprovechando ese recurso como el agua, ¿verdad?, que lo tenemos san a disponibilidad. A mi mamá le detectaron hace seis años insuficiencia renal crónica. Ella ahorita está en etapa de tratamiento de hemodiálisis. Nos hicieron los estudios a mi hermana y a mí, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo no podía donar porque estaba un poquito pasadita de peso. Luego de eso, mi hermana era la candidata a donación y yo decidí primero donar un riñón a una persona desconocida, ¿verdad? Yo dije, voy a donar y por circunstancias de la vida, el doctor me dijo, yo sé, bajo de peso, la voy a preparar para que usted done el riñón a su mamá. Entonces, ya estamos con los estudios totalmente concluidos, solamente estamos esperando a que nos llamen para donar. Y yo invito a la gente que de verdad done, son procesos seguros, es un proceso que es de esperanza porque uno está regalando vida a otra persona, ¿verdad? Entonces, yo invito a la gente que de verdad no tenga miedo, que se informe sobre los mitos, sobre los beneficios que le está dando usted a otra persona, ¿verdad? Sea un desconocido, sea un familiar, sea, digamos, a cualquier persona. Animarse a donar fue el mensaje claro durante la actividad de este jueves en el Hospital de San Isidro del General. El riñón es un órgano que, como sabemos, tenemos dos y cada uno aporta aproximadamente un 50% de la función total. Cuando una persona es voluntario para donar un riñón, se hace un estudio muy exhaustivo, garantizando que la función de ambos riñones sean adecuadas, midiendo la función de cada riñón por separado, asegurándose de que no haya ninguna enfermedad que pueda a futuro enfermar el riñón y si eso se cumple y el paciente es voluntario mayor de edad puede donar un riñón y vivir muy bien con uno solo. De esa manera se garantiza la salud del donante, es decir, de la persona que va a donar el riñón y también de un posible receptor que podría ser su familiar, podría ser su papá, su mamá, un hijo, un hermano, etc. y podemos con eso darle vida a otra persona. De modo que la donación renal es una de las más exitosas en el mundo, justamente por esa reserva que tiene el riñón, de poder seguir aportando un adecuado funcionamiento y abasteciendo adecuadamente a todo el cuerpo con un solo órgano. En realidad estamos súper contentos porque hemos tenido una muy buena acogida, incluso yo estaba participando en la Zumba y como decía, sí, es muy importante crear la conciencia de poder donar órganos y tejidos. De hecho ahora hablaba en la mañana con unos pacientes y ellos decían que ellos están dispuestos a donar. Entonces yo les comentaba la importancia de poder hacer de conocimiento a nuestros familiares nuestro deseo para que si llegara el momento pudieran entonces ejercer ese deseo que tenemos. En esta conmemoración hubo Zumba. Charlas y mensajes de la importancia de impulsar la cultura de la donación de órganos y tejidos.